Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5mmo.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Chicos, encontré algo que les va a servir muchísimo para FIFA 19 Que no lo habían dicho, pero yo lo encontré así, un poco de suerte Pero lo vi y se los quiero comentar Dejen su like, suscríbanse, denle a la campanita para no perderse de nada Que estamos subiendo videos todos los días con nuevos trucos y tutoriales Quiero saludar a Calo que me manda saludos desde El Salvador Y también a Oscar Díaz que nos pregunta cómo defendemos, cómo lo estamos haciendo Y bueno, la verdad que lo que hacemos es aplicar mucha presión, ¿no? Vale, ¿qué es lo que encontré muchachos? Porque hay una cosa que son los estilos de química que ya lo hemos hablado aquí en el canal, ¿verdad? Pero vean esto que es muy importante El estilo de química halcón antes daba 10 de aceleración 10 de aceleración, todo el mundo lo ponía Ahora da solamente 5 Y no nada más eso, sino que en tiros largos Esta carta era muy usada porque el halcón te daba 10 de aceleración Y te daba 10 de tiros largos Ahora no da absolutamente nada de tiro largo Y no es la única carta que han bajado increíblemente Porque ancla, para los defensores también era una de las más usadas Y le quitaron también 5 en aceleración Que antes era 10 Y muy importante, le quitaron 5 en fuerza O sea, si ustedes recuerdan En FIFA 18 y 17 La mayoría de las personas usaba ancla para los defensores Porque era un balance entre sombra Y bueno, estaba esta ancla que te daba también fuerza Que era muy importante O sea, nadie quería poner sombra Porque si es verdad que te daba un poco más de velocidad Pero no te daba nada de fuerza Pues al ancla le quitaron 5 de fuerza Y esto es fundamental O sea, yo la verdad, cuando me di cuenta Dije, nada, tengo que quitar esto de todos los jugadores Al igual que los extremos Antes yo siempre le ponía halcón Porque le daba 10 de velocidad Y me daba ese 10 de tiro largo O sea, si yo le quería pegar de afuera Pues tenía un gran disparo Ahora no, ahora tiene 0 de tiro largo 0 y únicamente 5 de velocidad Si se dan cuenta Yo le puse a mis mediocampistas defensivos Le puse sombra Y bueno, parecen un jugador completamente diferente ¿Cómo se llama? Vidal Y con Dogia aparecen una cosa Completamente diferente Con sombra A lo que eran con básico Como peras y manzanas O sea, el rendimiento cambió Increíblemente Lenglet Yo me di cuenta de esto por Lenglet Porque Lenglet O sea, un desastre Es un desastre este jugador Y yo lo tenía con ancla Y yo decía Pero es lentísimo O sea, este tipo no está corriendo nada Y ahí me pongo a revisar la carta Y dice eso O sea, la carta está horrible con ancla Entonces, no usen ancla Que se están vendiendo bastante caro Por cierto Se están vendiendo bastante caras estas cartas Al igual que al con Porque todos tienen la idea De que esto está funcionando Igual que en FIFA 18 Pero la verdad es que no Le metieron tremenda bajada Así que yo les recomiendo Que a los delanteros Le pongan cazador Se gastan 5000 monedas Creo que cuesta la carta Pero van a tener su 15 de velocidad Y todo lo que le dan el tiro Y a los defensores Que le pongan sombra Porque ancla La verdad Ya no sirve O sea, ya no va como antes Y esto les aseguro Que su equipo va a cambiar De la noche a la mañana Porque el mío Era un desastre en el medio Y desde que le puse sombra Bueno Como la noche y el día, chicos Como la noche y el día Así que chicos Den su like Den su comentario Voy a seguir jugando La FUT Champions Este fin de semana Y luego les voy a traer el resumen ¡FUERA! 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 Gracias por ver el video.